Si me quieres escribir Soy Jesús Martín Ostio, soy profesor de historia en el Instituto Campanilla y siempre la historia contemporánea me ha interesado mucho, especialmente la correspondiente al siglo XX. Me ha llamado mucho la atención, en el caso de Málaga, la cantidad de estudios que se han hecho sobre guerra civil desde hace muchísimo tiempo y todos los avances que eso nos han permitido a los historiadores tener más conocimiento sobre un periodo importante y un periodo sobre el cual se debate mucho. Entonces, eso me hizo plantear un proyecto que se llama Paseando por la historia de la guerra civil en Málaga, donde contar la historia de la guerra civil a través de los trabajos que se han hecho en Málaga. En este caso, ha sido un trabajo muy largo, un trabajo más de dos años, más de 90 vídeos y en esos vídeos aparecen más de 50 autores contando partes muy concretas de la guerra civil española, desde que se inicia la fase también preparatoria en el campamento Benítez y demás, hasta las consecuencias y los inicios de la posguerra. Y bueno, todos los años intento transmitir esos conocimientos a mi alumnado y aprovechando cuando damos la temática de la guerra civil, pues ponemos una exposición con fotografías, imágenes, audios sobre la desbandad. Este año coincide también con el tema de la guerra de Ucrania, otros conflictos como el de Siria o incluso el tema de las pateras, pues con lo que pasó en Málaga en el año 37. Y eso es un poco el proyecto que está todo unificado en una web que es guerracivilmalaga.com Y también hay una parte, aparte de los vídeos, que es una guía didáctica destinada al alumnado y el objetivo es, digamos, poner en valor y unificar todos los trabajos que se han hecho sobre la guerra civil en nuestra ciudad. Bueno, vamos a realizar una visita cuya temática es la guerra civil en Málaga con alumnado de segundo de bachillerato del grupo de ciencias y vamos a empezar un poco por el final. Vamos a empezar primero por la huida, la llamada de banda y vamos a ir al paseo de los canadienses. Hay que decir que el temario, digamos, ya se ha explicado en clase, entonces el alumnado va con cierto conocimiento de lo que fue la guerra civil y a ello hay que sumarle que es un tema que está más de actualidad y que les suena más a ello. Todos esos temas de guerra civil, franquismo, transición, tienen ciertas ideas. Bueno, habéis andado un poquito, hemos empezado al revés. Os voy a contar brevemente lo que vamos a hacer hoy. Ya hemos estudiado el tema de la guerra civil, más o menos tenemos ciertos conocimientos y lo hemos dividido en tres etapas. Lo que pasa es que vamos a empezar, digamos que, por el medio. Después iremos al inicio y después iremos al final. ¿Vale? Entonces, estamos en lo que se llama el paseo de los canadienses, la zona de la araña. ¿Y por qué estamos aquí? La guerra civil, entre el 36 y el 39, en el caso concreto de Málaga, Málaga del 36 al 37 está dentro del bando republicano y a partir de febrero del 37, Málaga pasa a manos del bando franquista. ¿Vale? ¿Qué ocurre en la ciudad de Málaga? La ciudad de Málaga, los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, se va a ir llenando de refugiados. Va a venir muchísima gente de los pueblos del entorno. Aquí tengo unos datos y para que veáis los pueblos, pues por ejemplo, de la zona de Casariche... ¿Dónde está Casariche? ¿Alguien lo sabe? ¿Provincia de...? No. Sevilla. ¿De acuerdo? ¿Loja? Granada. La Roda, Morón, Osuna, Pedrera, todos estos pueblos son de Sevilla. Y después tenemos Aguilar, Benamejí, Cabra, Lucena, Montilla. Estos son todos pueblos de Córdoba. Y después, obviamente, pueblos de Málaga. Teba, Peñarrubia, Mollina, Cañete, Campillo, Archidona... Bueno, pues conforme va llegando esa población a Málaga, nos vamos a encontrar con un problema. ¿Qué problema es? ¿Cómo ubicar a esa población en la ciudad de Málaga? Porque no hay espacio suficiente para todo. Entonces, se van a habilitar espacios grandes para meter a la población. Por ejemplo, ¿dónde se mete hoy fundamentalmente a la población que huye de un sitio, como la guerra de Ucrania? ¿Dónde los meten? En el refugio. ¿Qué tipo de refugio utilizan? Grande. ¿Dónde los puedan ubicar? Teatro. Teatro puede ser, gimnasio, pabellones... Bueno, pues en aquella época no existía eso. Entonces, los espacios grandes que había eran las iglesias. Entonces, se van a utilizar fundamentalmente iglesias para ocupar estos espacios. ¿Qué ocurre? Que el patrimonio artístico de estas iglesias se va a ver dañado. Ya había ocurrido antes. Durante la Segunda República, al principio, se habían producido algunos ataques a iglesias y eso ha provocado mucho daño. Ahora se utiliza como refugio. Llega un momento en que hay tanta cantidad de población que se tiene que buscar un sitio más grande. Y el sitio más grande que hay en Málaga para poder habilitarlo es la catedral. Entonces, van a meter a un montón de gente en la catedral de Málaga. Ahora, ¿por qué hay tantos refugiados en Málaga? Primero, porque hay una guerra. Segundo, porque la gente que viene les viene contando cosas de la guerra. Entonces, transmiten ese miedo. Y tercero, hay un apartado importante. Es los discursos de Keipo de Llano. Keipo de Llano era el general jefe del ejército del sur que dirige la operación en el sur del bando franquista y todas las noches hacía un programa de radio donde hablaba de lo que iba a pasar. Y decía cosas como, a ver si se escucha, como esta. Vamos a escucharlo, ¿vale? Hace siete meses que comenzamos esta gloriosa guerra de la España buena contra la España canalla. El mando rojo ha debido pensar que para atacar Málaga retiraríamos fuerzas de otros frentes. Y como siempre, se ha equivocado. Hoy ha sido un día magnífico y de completo éxito. Las columnas han salido y están en la afuera de Fongirola y los italianos están a punto de ocupar el puerto de Zafarraya. Con el apoyo de maquinaria de guerra alemana y el empuje de nuestros bravos soldados, nuestro avance es imparable. La escoria roja será seguida como fiera hasta hacerlos desaparecer a todos de Málaga. Pero antes de morir, aprenderán un par de cosas. Nuestros valientes legionarios irregulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso, también a sus mujeres. Esto es totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el árbol libre. Ahora por lo menos sabrán que lo que son hombres y no milicianos, maricones. No se van a librar por uso de forcejer y patalén. Y escuchadme, canalla roja de Málaga, espera a que llegue dentro de pocos días. Me sentaré en vuestra calle, Larios, a beber cerveza y por cada sorbo mío caeréis bien. Buenas noches, señores. Bueno, esta es una recreación que ha hecho Onda Color, os lo comenté en clase, un podcast, sobre la desbandada. Y este es uno de los discursos que hace que hay polla. Entonces nosotros sumamos, Málaga ha sido bombardeada, la gente que viene de los pueblos. Y escuchamos esto. Entonces, cuando las tropas de Franco están muy cerca de Málaga, la única vía de escape es la zona de la carretera de Almería, esto que estamos aquí. Entonces la gente se va desplazando por esta carretera y va huyendo hacia Motril. Motril es, digamos, la vía de escape. ¿Vale? Entonces, fijaos, esta es la cantidad de gente que hay en Málaga que vamos a tener un montón de enfermedades muy extendidas. Meningitis, neumonía, sarampión, es decir, enfermedades que hoy, digamos, están medianamente superadas, en aquella época eran muy comunes en esa Málaga, porque Málaga se llena de población. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis una imagen. Esta es la Catedral de Málaga, cuando se está arreglando para tapear el coro. El coro es la parte, digamos, la vamos a ver más rica de la Catedral de Málaga. Entonces esta parte se tapia, ¿vale? Para que allí no se pueda entrar nadie. Pero el resto de lugares, como la imagen que vemos arriba, lo que se ve es gente normal que está viviendo en la Catedral de Málaga. Bien, esta imagen es icónica también. Esto está hecho en la Plaza del Obispo y aquí vemos una imagen que si la pusiéramos en color, pues podría ser perfectamente lo que estamos viendo ahora en televisión en Ucrania. Que, por cierto, como ya hemos comentado varias veces, aunque Ucrania es lo que más sale, no es el único lugar del mundo donde se producen conflictos y salida de población. Bueno, pues en ese contexto, Málaga es difícil la organización, el bando republicano no organiza la salida y cada cual sale como puede. Entonces aquí tenemos imágenes de esa huida de población. Esta es una parada de la gente, concretamente en la zona de Belén-Málaga. Ahora vamos a ver, esta imagen se ve mejor y aquí tenéis la extensión de donde estamos ahora y la gente huyendo. ¿Vale? Fundamentalmente población civil. Aquí se ve mejor. Estas son las calles de Málaga, el centro de Málaga y la gente haciendo pues lo que pueden llevar que la inmensa mayoría lo van a abandonar por el camino porque cuando estás cansado pues al final ya lo único que llevas contigo es a tu hijo, a tu familia, el resto lo sueltas. Bien, ¿y por qué sabemos todo esto? Pues lo sabemos por este señor. Este es Norman Bethium o Bethune, como decimos aquí en Málaga. De hecho este paseo que hemos hecho se llama el paseo de los canadienses. ¿Por qué se le llama el paseo de los canadienses? Porque este señor y su equipo eran canadienses. Ellos estaban en España durante la guerra civil. Algunos que os queréis dedicar a medicina, este señor fue de los primeros en realizar transfusiones sanguíneas en la propia ambulancia. Esto ahí se hace, pero antes no se hacía, él fue de los primeros. Pues cuando pasa lo de Málaga él está en Almería, digo en Valencia. Se entera de lo que está pasando, coge su ambulancia y se desplaza para ayudar. Cuando ve la carretera llena de gente lo que hace es vaciar la ambulancia y empieza a llenarla de gente, lo que puede. Y sale huyendo hacia la zona donde digamos ya no caen bombas. Suelta a la gente, vuelve a dar la vuelta y vuelve a hacer lo mismo. Así da un montón de vueltas y salva un montón de gente. ¿Qué ocurre? Que en medio de eso se produce esto. Este mar tan apacible que tenemos aquí a nuestra espalda, desde el mar se va a bombardear a la población que está huyendo. Se aprovecha la zona escarpada de esta zona, se dispara contra las montañas y eso cae sobre la población. Entonces hay muchísima gente que va a morir víctima de los bombardeos o bien de las piedras que van a caer. ¿Vale? Y aquí tenéis la famosa ambulancia. Esta es la ambulancia. La ambulancia de Beziun. Entonces, gracias a este señor, pues nosotros sabemos o tenemos datos de alguna de esas fotos de lo que pasó aquí y que habréis podido ver en la exposición que hay en el instituto. Bien, ¿cuál era el objetivo de esta gente? ¿Huir de la guerra? Igual que está pasando ahora en Ucrania. La vía de escape era Motril. Una vez que llegan a Motril, el siguiente destino es Almería. ¿Qué pasa cuando llegan a Almería? Almería se llena de población. Almería no puede, digamos, reubicar a tanta gente. ¿Qué es lo que hace el Gobierno de la República? La República va a reordenar a esa población por todo el Mediterráneo. Entonces, unos cuantos van a ser enviados a Murcia, otros van a ser enviados a la comunidad valenciana, Alicante, Castellón y Valencia y otros van a ser enviados a Cataluña. Hay muchos datos, muchas fuentes sobre ello. Lo único que este escape ya no es un escape que es bombardeado por la población ni es andando, sino que mediante autobuses y trenes, incluso barcos, son reubicados por todo el Mediterráneo. ¿Cuál es el problema? Que la cantidad de población es tanta que los van a reubicar por todos sitios. Hace unos años apareció un señor que se había dedicado toda su vida a hacer fotografías de bautizos, comuniones y cosas por el estilo. Cuando falleció, sus hijos estaban mirando en el trastero lo que había y se encontraron una maleta, la maleta roja. ¿Qué pasó cuando abrieron esa maleta roja? Pues resultó que había negativos que no eran de comuniones y bautizos, sino que eran negativos de la Guerra Civil Española y en esos negativos aparecían datos referentes a refugiados de Málaga en Cataluña y se ven imágenes donde aparece en Montjuic, por ejemplo, en la zona de Montjuic, un comedor y pone debajo refugiados procedentes de Málaga. No quiere decir que todos sean malagueños, pero sí provenían del entorno. Entonces, muchos malagueños pues acabaron en Cataluña. ¿Quién ganó al final la Guerra Civil? El bando franquista. ¿Qué ocurre? Mucha gente acaba huyendo a Francia. En Francia son recluidos en campos de refugiados en la playa y a los pocos meses de acabar la Guerra Civil Española empieza la Segunda Guerra Mundial. Muchos de esos españoles que están recluidos en estos campos de refugiados van a acabar luchando contra el ejército nazi. De hecho, París será liberada y cuando París sea liberada los primeros tanques que entran en París son tanques españoles. Llevan el nombre de ciudades españolas. Belchite, Brunete, Guadalajara, etcétera. Y lo que todo nos suena de la Segunda Guerra Mundial y hemos visto muchas películas son los campos de concentración. Todo nos suena al campo de Ausby, que es el más conocido. Bueno, pues es un campo que está destinado a extranjeros. El campo donde estaban los españoles era el campo de Mauthausen. Los nazis lo tenían todo registrado y en esas listas aparece la procedencia de todos ellos. El año de llegada de ingresos y el año de fallecimiento. En el campo de Mauthausen fallecieron alrededor, no sé la cifra exacta, pero creo que fueron 102 malagueños. Había uno de ellos procedente donde vosotros venís, de la zona de Campanillas. En la térmica en Málaga hay un monumento donde aparece una escalera que se refiere a la escalera de Mauthausen donde tienen que ir cargando piedras y aparece el nombre de los pueblos y las personas que habían fallecido en Mauthausen. Bueno, pues uno de ellos, ya os lo buscaré y os diré quién es. Si paso por allí y le echo una foto, pues pone Campanilla y pone su nombre. Es decir, que el destino de la gente que salió de Málaga no era solamente llegar a Almería, sino que fue un destino en muchos casos muy cruel. El total de españoles fallecidos creo que fueron 7.000. Hubo muchos que se salvaron y hay uno muy conocido. Habéis visto la película El fotógrafo de Mauthausen. Está basado en un libro y en una historia real. Es la historia de Francisco Boix que lo que hace es que él trabaja con un fotógrafo nazi que lo que hace es fotografiar todo lo que están haciendo y a él se le ocurre hacer copia de esos negativos e intentar salvarlos y sacarlos al exterior porque la gente no se iba a creer lo que estaba pasando. Él consigue sacar muchos de esos negativos y después en los juicios de Nuremberg cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y se juzgan a los criminales nazis se van a utilizar esos negativos en ese juicio y Francisco Boix va a intervenir en los juicios de Nuremberg. Entonces gracias a él pues nosotros conocemos parte de lo que pasó en el campo de concentración de Mauthausen. Siempre que vemos la película La liberación de París se ven a los americanos y fueron los españoles y de gol cuando entró a triunfar se hizo acompañar hasta escoltar por la Nuremberg que eran españoles hubo de hecho un tiroteo y pues eran españoles a los que coltaban a dedos y por otro lado Cipo de Llano en vez de ser juzgado a discriminar de guerra sabéis dónde están enterrados en la Basílica de la Macarena La 9 está formada mayoritariamente por españoles de hecho en Francia hay más monumentos a los republicanos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial que realmente en España y es muy común encontrarse allí pues avenida de la República Española bien, esto es un cómic que va sobre esto que yo estoy contando entonces aquí aparecen imágenes en base a lo que dice Bethium y vemos imágenes como esta que recrean como pudieron ser los bombardeos ¿vale? y aparece contándolo pues gente que fue víctima de esto los bombardeos vinieron no solamente por el mar sino también vinieron desde arriba aquí por ejemplo y demás ¿vale? ¿por qué no se sabe el número exacto de personas que fallecieron aquí? porque lo que se hizo fue cuando los fueron encontrando los fueron enterrando en fosas nadie fue testigo de eso porque la gente huyó y los cuerpos se quedaban atrás entonces se desconoce exactamente el lugar donde están esas fosas lo que sí sabemos es el número aproximado de población que abandona Málaga que estamos hablando en torno a 50.000 personas ¿por qué tanta gente? porque Málaga no tenía tanta gente en aquella época porque había muchos refugiados ¿qué sabéis de la guerra civil antes de darlo en clase? pues que abarca desde 1936 hasta 1939 y que hubo varias batallas a lo largo de toda España hubo algunas zonas que eran republicanas desde un principio y luego otras que desde un principio fueron sublevadas aunque todo terminó siendo del mando sublevado al final y Noa de lo que lo que os han explicado y demás ¿qué es lo que más te llama la atención de la guerra civil española? el no sé qué del biberón ¿cómo era? la quinta del biberón la quinta del biberón eso eso me llamó mucho la atención gente jovencilla de 17, 18 años que fueron enviados a la guerra ¿y tú Ángela? pues la ayuda que recibieron el bando por un lado franquista con la legión cóndor la ayuda alemana e italiana y por el otro lado las brigadas internacionales que también ayudaron al sector republicano que fueron un poco más no fueron tan como que no estaban tan organizadas era más una iniciativa individual ¿qué vamos a ver hoy Antonio en la visita? ¿qué vamos a ver? ¿qué espera de la visita? pues yo espero enseñar un poco todo el tema de cómo fue la guerra civil en Málaga cómo la vivieron ¿no? sitios y monumentos importantes ¿no? de cosas que pasaron aquí por cierto ya que estamos aquí antes de empezar os comento como dato curioso si yo os digo a vosotros Antonio desamortizaciones ¿quién te viene a la cabeza? Mendizábal y Málaga vale pues la desamortización de Mendizábal es la eclesiástica y la Mendizábal y la de Málaga es la general bueno pues una de las zonas que mayor desamortización tuvo lugares malas fue esta zona de aquí eso que tenéis ahí detrás vuestra es el antiguo el convento de Capuchinos de hecho no sé si cuando estabais desayunando habéis visto unas monjas que estaban ahí bueno pues son de aquí bueno pues toda esta zona pertenecía al convento de Capuchinos y cuando se produjo la desamortización esos espacios le fueron expropiados vinculándolo a la guerra civil cuando se proclama la segunda república os he comentado alguna vez María que se produce un ataque por parte de grupos incontrolados a elementos de la iglesia católica existe un odio visceral hacia la iglesia bueno pues en este caso en el convento de Capuchinos se salvaron porque lo escondieron y cuando fueron a entrar no había nada estaban escondidos las imágenes pero en otro sitio de Málaga no ocurrió lo mismo por ejemplo el famoso Cristo de Mena que sale el Jueves Santo que se llama de Mena porque lo hace el escultor Pedro de Mena que es el mismo que hace el coro de la Catedral de Málaga ese Cristo no es el original el Cristo original fue presa de las llamas en el año 1931 ¿ok? bien bueno dicho esto empezamos porque estamos aquí si miráis detrás eh cuartel general de la policía ¿no? no sé lo que pone ahí ¿cómo? vale bueno pues este edificio hoy está medio abandonado ahí tenéis ya preparándose para Semana Santa la parte delantera eh a los dos y compañía porfa este es el cuartel de Capuchino en Málaga cuando se está preparando el golpe de estado que ya sabéis que las reuniones iniciales tienen lugar en el campamento Benítez que es donde está al lado del plazo mayor eh se acuerda que las tropas que están concentradas mayoritariamente aquí van a salir de aquí el 18 de julio bueno pues el 18 de julio a las cinco y media de la tarde las tropas salen desde aquí y tienen dos objetivos digamos los dos lugares de mando en Málaga en aquella época uno es lo que hoy es el archivo en el antiguo archivo que era el gobierno militar van allí y leen el bando de guerra y el siguiente objetivo es la aduana ¿por qué la aduana? porque allí está el gobierno civil ¿vale? entonces ese es el objetivo de estas tropas ir al gobierno militar proclamar el golpe de estado y después dirigirse a la aduana vamos a ver qué pasa por el camino ¿vale? bueno pues ¿quién da el golpe de estado en Málaga? ¿quién es la figura principal? el capitán Welling ¿vale? ¿quién es el capitán Welling? pues os lo enseño esta es una foto de este espacio ¿vale? ahora aquí tenemos las palmeras y demás pero este es el espacio en el que estamos nosotros ahora mismo la fecha 1930 y estos que están aquí son dos de los principales dirigentes del golpe de estado este es Welling y este es el teniente Segalerba ¿por qué en Málaga el golpe fracasa? hay dos motivos el primer motivo es que los partidos de izquierda organizan la defensa de la aduana y el segundo motivo es que dentro del ejército en Málaga no hay una unidad muy clara sobre lo que tienen que hacer y hay muchas dudas entonces esas dudas harán que no todos los militares vayan en la misma línea ¿vale? como dato llamativo los militares que llevan a cabo el golpe de estado posteriormente serán fusilados en el cementerio de San Rafael ¿vale? bueno ¿cuál es digamos el itinerario que ellos toman? bueno este es el mapa ya sabéis Málaga queda en manos del bando republicano ¿ok? ¿cuál es el itinerario? pues os lo digo por si alguien está situado Capuchinos la Cruz del Molinillo la Plaza Riola llegan a la Alameda calle Trinidad Grun y calle Casa de Campo allí está la comandancia militar una vez que llegan allí el siguiente objetivo es la aduana y allí se va a liar ¿dónde se va a liar? donde está la estatua del Marqués de Larios ahí es donde va a haber un follón tremendo y empiezan los disparos entre la aduana y el inicio de calle Larios quienes disparan por un lado los militares y por otro lado los que están defendiendo la aduana va a salir un segundo regimiento desde aquí va a entrar por calle Larios y se van a producir enfrentamientos finalmente los militares no se atreven a utilizar una artillería más pesada y deciden dar la vuelta el golpe de estado ha fracasado en Málaga las tropas de Welling que digamos el intermediario con el golpe de estado en Málaga el objetivo es llegar a las espaldas de este edificio donde está la comandancia militar y allí se lee el bando de guerra que es el bando de guerra declarar que hay un golpe de estado entonces ellos atraviesan esta zona y desde aquí irán hacia la aduana ¿por qué no hemos parado aquí? primero para explicaros eso y después Alejandro por dos razones a ver hoy día en Málaga tenemos la policía nacional la policía local la guardia civil el ejército y después en algunos sitios incluso tenemos policía autonómica por ejemplo ¿conocí algún nombre de policía autonómica? los mozos y en País Vasco muy bien perfecto mira cómo domina el euskera el chancha no sé cómo se diría en euskera bueno entonces en aquella Málaga no existían esos cuerpos entonces ¿qué pasó? que los diferentes cuerpos armados algunos se posicionaron a favor de la república y otros se posicionaron a favor del golpe de estado a ver cómo estamos de conocimiento ¿dónde creéis que se posicionó mayoritariamente el ejército? el ejército apoyó el golpe de estado mayoritariamente vale hay una excepción en el ejército la marina la oficialidad de la marina apoyó el golpe pero sin embargo los marineros se sublevaron y no respaldaron las órdenes que venían de los oficiales de hecho uno del objetivo de la tropa de Welling era venir aquí ir a la aduana y después recibir en el puerto las tropas que venían del norte de África pero esas tropas no llegan ¿por qué no llegan? porque se han sublevado los soldados contra los oficiales ¿vale? entonces tenemos el ejército después tenemos uno que había creado el duque de Ahumada la guardia civil ¿dónde se posicionó la guardia civil? en el golpe de estado ¿en el golpe de estado? ¿todo el mundo está de acuerdo? mayoritariamente se posiciona en el golpe de estado pero hay excepciones hubo sectores de la guardia civil que se posicionaron del lado republicano de hecho en el cementerio de San Rafael durante la represión franquista hay 17 guardias civiles que fueron fusilados por defender el régimen de la república y después tenemos otros dos cuerpos tenemos el cuerpo de carabineros ¿de acuerdo? los carabineros digamos que dos tercios se van a posicionar a favor de la república y un tercio se va a posicionar a favor del golpe de estado digamos que era una policía de aduanas y después tenemos otra la guardia de asalto la guardia de asalto se creó durante la segunda república por lo tanto ¿con quién creéis que se posicionan? obviamente mayoritariamente con la república entonces digamos que esa es un poco la situación de los diferentes cuerpos armados ¿vale? ¿alguna pregunta? acordado guardia de asalto carabineros como el pescado guardia civil y el ejército mayoritariamente las armas están en el bando franquista ¿vale? ¿qué ocurre en Málaga cuando el golpe fracasa? ¿quién tiene miedo en Málaga? la gente de derechas ¿a qué tienen miedo? a la represión entonces muchos deciden lo hemos comentado antes esconderse en casa de amigos ¿y a quién buscaríais? para esconderos a alguien que se supamos que es de izquierda y que va a estar apoyado obviamente pues puedo buscar a gente de izquierda o a alguien que yo conozca en el gobierno para que me proteja o hay otra situación buscar algún país extranjero que tenga aquí una embajada y que me acoja en el caso de Málaga hubo mucha gente que se escondió en las embajadas y hubo dos que destacaron una la más conocida es la embajada de México que está en la zona del Limonar México ayudó a la república entonces esa casa estaba muy bien protegida por los propios milicianos bueno pues el cónsul mexicano de Málaga que era Porfirio Enmerdú escondió en su casa a un montón de gente incluso los milicianos sabiendo que tenía gente allí escondida de derecha no se atrevían a entrar porque aquello pertenecía al territorio mexicano entonces gracias a él se salvó un montón de gente de hecho él lo que hacía era tenerlos en su casa y organizaba la evacuación a través del puerto algún barco inglés y escapaban vía Gibraltar ¿vale María? ¿estás? bien otro figura importante italiano Transilio Bianchi ¿dónde estaba el consulado italiano? ahí ¿veis esa puerta donde pone Ani y a la derecha Ana no sé qué? pues ese es el lugar exacto que ocupaba el consulado italiano que de hecho hoy sigue siendo no sé exactamente qué espacio ocupa pero sigue siendo algo vinculado al gobierno italiano bien estas fotos de aquí bueno esto es una imagen de la Marina Republicana en Málaga que no secundó el golpe de estado ¿vale? bien este es Porfirio Enverdú cónsul mexicano de Málaga ¿alguno ha visto la película La lista de Schindler? ¿os suena? ¿a nadie le suena la lista de Schindler? o apuntadla para verla de Steven Spielberg bueno pues este señor fue bautizado como el Schindler de la guerra civil porque salvó a mucha gente lo llamativo es que Jorge cuando Málaga fue conquistada por las tropas franquistas hizo exactamente lo mismo con la población republicana que no pudo ir y escondió en su casa a mucha gente falseando documentos hasta que finalmente fue expulsado por el gobierno mexicano porque él falseó documentos para poder salvar a gente y este que está aquí es Bianchi el cónsul italiano esta imagen es esa de ahí me acerco ¿lo veis? pues este es el espacio y esta ya es la época franquista vemos aquí un dibujo en la pared haciendo el saludo falangista y porque hay tanta gente Bianchi intercedía por mucha gente que estaba en la cárcel durante la etapa franquista para sacarlos de allí o salvarlos en Málaga había un problema especialmente en los primeros meses en la Málaga franquista la mayor parte de los juicios eran dirigidos por Arias Navarro que ya lo veremos cuando lleguemos a la democracia al final del franquismo Arias Navarro todos sus juicios eran pena de muerte entonces si te tocaba Arias Navarro la sentencia el juicio que era una pantomima era pena de muerte en Málaga era apodado como el carnicerito de Málaga ¿vale? bien en el lado republicano el sitio que daba miedo era este esto era una antigua villa que se puede visitar y que cuando se produce el golpe de estado los republicanos utilizan como un espacio para lo que ellos llaman el comité de salud pública aquí se ejerce ese gobierno paralelo al gobierno republicano el que hace un poco la justicia por su cuenta especialmente los primeros meses este gobierno llega a tener más poder que el gobierno republicano y lleva a cabo es el que dirige la represión ¿quién destaca en esa represión? este señor Francisco Millán del comité de salud pública este es de los grupos que dirige la represión contra los elementos más conservadores de Málaga ya os digo especialmente los primeros meses ¿qué hizo la república para acabar con esto? creó los tribunales populares para que los juicios fueran lo más justo posible de hecho si nosotros observamos la represión en los meses de julio agosto septiembre y octubre los datos de la represión son muy altas en julio fusilan a 37 personas de derecha en agosto 259 en septiembre 222 las cifras altísimas cuando el gobierno de la república interviene y crea los tribunales populares fijaos lo que ocurre el número de personas fusiladas disminuye drásticamente porque ya no son fusiladas de manera libre por los milicianos sino que es el gobierno el que digamos da o no sentencia de muerte y las sentencias de muerte bajan mucho es la diferencia Pablo con la represión franquista la represión franquista está controlada y dirigida desde el propio estado ok alguna pregunta bien ya que estamos digo el dato aquí en Málaga provincia durante la etapa republicana fueron fusiladas exactamente 3.406 personas en el caso de la capital 1.110 fusilados ¿qué ocurrió con esos 1.110 fusilados por el bando republicano? cuando acabó la guerra como habían ganado fueron sacados a los pocos años del cementerio de San Rafael y fueron enterrados en un lugar público ese lugar público es la catedral que después la visitaremos si os fijáis aquí la estatua de Larios aquí es donde van a recibir las tropas de Welling los primeros tiros desde la aduana ¿vale? y aquí es donde va a llegar un refuerzo de Welling que va a entrar por calle Larios para intentar tomar la aduana ¿qué llama la atención aquí? pues a ver vamos a ver esta foto fijaos fijaos ¿qué pasa aquí? la estatua de Larios no está ¿cuál está? está la del trabajador que está allí detrás ¿qué ocurre con la estatua de Larios? es lanzada ojo al mar y se pone encima la estatua del trabajador se supone porque la república representa a los trabajadores bien como os dije antes calle Larios va a ser incendiada especialmente aquellas casas de gente que es vinculada al bando franquista esto de aquí por ejemplo es un periódico que era un periódico conservador que era la unión mercantil pues la unión mercantil fijaos el estado en el que quedó ¿vale? fue completamente destrozado y si nos fijamos en esta ya me he acordado lo que iba a decir ahora lo digo aquí se ve mejor esto está a la altura de calle Larios donde está la farmacia fijaos los edificios completamente incendiados ¿vale? aquí bien ¿qué ocurre cuando las tropas de Franco entran en Málaga? pues ocurre esto lo estoy buscando ¿vale? aquí desfile tanto la foto de arriba como la foto de abajo de las tropas de Franco por calle Larios ¿vale? los mismos desfiles ahora que vamos a ver en Semana Santa pues en febrero de 1937 bien lo que iba a decir de la fuente histórica es que en Málaga tenemos la suerte de que hay mucha información y hay una información que es bastante objetiva ¿quién crees que puede redactar una información objetiva sobre algo? teniendo en cuenta que la objetividad es muy difícil ¿eh? la gente de fuera Málaga era una ciudad muy moderna muy cosmopolita ¿vale? entonces aquí había muchos extranjeros esos extranjeros han dejado constancia mediante muchos libros de lo que ocurrió y todavía hoy hay gente que ha descubierto un libro por ejemplo hay uno de un cónsul francés en la época franquista que solamente estaba escrito en francés y lo que ha hecho ha sido traducirlo al castellano y ese señor estuvo en Málaga entonces gracias a ese libro pues nosotros tenemos más información bueno de todos esos guiris que estuvieron aquí el más conocido a nivel literario que no sé si se sonará Gerald Brennan Gerald Brennan tiene una casa en Churriana estuvo aquí muchos años de hecho él se va se viene aquí en su vejez y acaba falleciendo aquí hay otro extranjero mucho más antes que estuvo aquí muy famoso y ahora lo vamos a ver el autor del patito feo ¿quién es? Hans Christensen bueno pues Hans Christensen estuvo aquí por eso hay una estatua ahí con el patito feo porque estuvo aquí bueno pues hubo un montón de extranjeros que estuvieron aquí entonces gracias a esas fuentes nos cuentan más cosas de lo que pasó aquí que a lo mejor otras fuentes locales no nos cuentan ¿vale? ¿Vais bien? pues venga vamos para allá decirle adiós a los niños el edificio que tenéis detrás cuando se produce la manifestación a favor del estatuto de autonomía para que los andaluces tengamos un estatuto igual al resto el follón empieza aquí porque hay un estudiante que sube no sé si es esto o el otro edificio y saca una bandera andaluza y empieza a agitarla eso hace que las autoridades de Málaga saquen a la policía la policía va a acabar con las protestas y empiezan a disparar y uno de esos disparos le va a dar a un chico de 17 años con vuestra edad que estaba en esa manifestación García Caparrós fue trasladado a Carlos Haya finalmente fallece y se intentó tapar lo que había pasado afortunadamente no se hizo bueno se dijo que la bala venía a otro lado se descubrió que no que era de la policía pero nunca se supo o se quiso saber quién era el policía que había disparado pero internamente sí se sabía al parecer fue trasladado a otro sitio para quitarlo del medio hay un documental de Canal Sur que cuenta lo que pasó ese día y ya veremos la foto próximamente vamos para allá que me estoy poniendo aquí llegando este es el comandante Benítez considerado un héroe de la guerra de Marruecos por cierto el escudo de Málaga tiene una serie de adjetivos se debe a que muchos de los soldados que fueron heridos en anual el lugar más cercano fue Málaga y fueron atendidos en Málaga después busco qué dice exactamente el escudo de Málaga pero se debe a anual entonces en ese campamento se producen las reuniones y en los baños del Carmen se va gestando el golpe de estado ¿ok? y la fecha ahí se refiere quién es Benítez 1921 que a todos nos suena el desastre de anual que posteriormente provoca el llamado informe Picasso y eso da lugar muy bien al golpe de estado bueno ya que estamos aquí fijado esta foto esto es donde estamos nosotros ahora cuando se producían los bombardeos uy niña mira que hora es yo me voy a dormir familia vale vale que descansa hasta mañana si Dios quiere ya estamos ya no van a dar otra vez la nocesita Dolores despierta a los niños ya voy yo hombre no preocupéis ¿qué hacemos Paco? pues lo de siempre hija lo de siempre escondernos y esperar a que pase ¿cuántos bombardeos llevamos? ¿pasará todo esto algún día? claro que sí en cuanto los nacionales quiten desmedio a las Corias Rojas por fin tendremos una vida tranquila sin más bombardeos ni gente así nada en las calles los aviones franquistas no atacaban limonar o callelarios atacaban zonas muy concretas ¿vale? entonces aquí estaban los depósitos de la camsa entonces una de esas veces acertaron y durante varios días pues Málaga estuvo ardiendo y aquí tenéis una imagen de ese momento ¿vale? cuando se producían esos bombardeos aquí tenéis una foto de la Alcazaba y la Catedral con los aviones bombardeando Málaga esos bombardeos se producían siempre muy temprano por eso los malagueños creo que os lo he comentado en clase conocían estos bombardeos como el tío de los molletes y cuando se producían esos bombardeos había que buscar un refugio esos refugios había en cualquier sitio no había grandes refugios por ejemplo en Ucrania ¿dónde se esconde la gente? ¿cuándo hay bombardeos? los sótanos o en las grandes ciudades en el metro en Málaga no había en Madrid sí en Madrid la gente se escondía en el metro en la guerra civil en la segunda guerra mundial en Londres la gente se escondía en el metro bueno pues en el caso de Málaga no había grandes construcciones la más grande la vamos a ver ahora después está en en la colina del Alcazaba que se ha aprovechado ese boquete para construir un ascensor que te lleva a lo alto del Alcazaba hay un bar que está allá en aquella esquina bueno aquí está todo enlistado esto ha sacado Jorge de los archivos de lugares que se habilitaron para esconderse ¿vale? por ejemplo el más grande Tabacalera allí en la zona de Welling exacto en toda esa zona los bajos se escondía la gente bueno este bar está justo antes de entrar al túnel del Alcazaba aquí se ve se mantiene este espacio y pone antiguo refugio de la guerra civil es un espacio muy pequeño pero estaba habitado preparado para la gente que vivía en ese patio que no llegaban a ser muchos pues claro pues por eso esto es lo que había en la mayor parte de los sitios de Málaga no había un gran refugio como lo hay por ejemplo en Almería ¿vale? vamos esto es la aduana aquí estaba el gobierno civil y aquí se concentra los partidos de izquierda para intentar frenar el golpe de estado gracias bien aquí se concentra la población y desde aquí se produce el enfrentamiento con las tropas de Welling por cierto hay un momento en que Welling pide permiso para atacar con un armamento más potente y el comandante que dirige la plaza no se atreve y ahí ese momento de indecisión es lo que hace que el golpe de estado acabe fracasando bueno pues aquí es donde se produce esa defensa al instante cientos de malagueños se van a alistar para ir a la guerra la foto de abajo no se ve muy bien pero esto es Málaga la foto de arriba si se ve bien esta es una foto coloreada y esto que es ¿dónde está el tren? el Vialia si pero el Vialia bueno pues vemos aquí los trenes que se trasladan hacia el frente de batalla y que van llenos de jóvenes con el paso del tiempo como ha comentado Antenoa se llamará a filas a gente muy joven que es lo que conforma la quinta del biberón bien ¿dónde son trasladados? pues fundamentalmente a la línea del frente que hay tres grandes zonas la zona de Ronda la zona de Antequera y la zona de Loja este es el objetivo de estos grupos que son enviados al frente y gracias a las imágenes de la época que se han encontrado en archivos pues encontramos por ejemplo una caravana de tropas del ejército franquista en este caso italianos que participan en la toma de Málaga muy cerca de Málaga aquí tenemos una lista de cómo se va produciendo la caída de los diferentes pueblos no sé ¿algún pueblo de Málaga? a ver si está aquí Churriana es barriada Pizarra a ver si está por aquí Pizarra pero Pizarra tuvo que ser muy cerca ya de la toma de Málaga os digo una por ejemplo al azar Fuenjirola Fuenjirola va a caer posteriormente a Málaga el 10 de febrero Teba el 15 de septiembre Campillos el 13 de septiembre Benalmádena el 7 de febrero Cártama por ejemplo está en la vuestra el 9 de febrero es decir hay un momento que las tropas franquistas dejan atrás algunos pueblos y van hacia Málaga y después van a conquistar los pueblos que han dejado atrás porque allí prácticamente ya no queda nadie bien cuando estos son los italianos ya al lado de Málaga estas fotos se han encontrado en Italia en los archivos italianos ¿vale? por cierto hablando de literatura y de extranjeros este uno de esto lo puede explicar mejor María después si eso da alguna idea es Ernest Hemingway Hemingway estuvo en España en la guerra civil fue corresponsal y él visitó la ciudad de Ronda hay un libro muy famoso suyo por quien dobla en las campanas y hay un episodio donde se habla de la represión hacia gente del bando franquista parece ser por los detalles que da que está inspirado en el tajo de Ronda desde el cual se va a lanzar a gente hacia abajo ¿vale? pues eso lo cuenta Hemingway en por quien doblan las campanas ¿esto qué es? ahí dentro finalmente las tropas de Franco van a entrar aquí concretamente el 7 de febrero y aquí tenemos a las tropas italianas en el interior del gobierno civil que hoy día es la aduana que es un museo el llamado museo de Málaga que es gratuito que os invito a visitar y que está formado por dos partes la parte arqueológica que va desde la prehistoria hasta Antonio la etapa musulmana y la parte de arte ¿de acuerdo? lo que es la parte del museo de bellas artes ¿vale? por cierto fijaos esta en la puerta de la aduana esta se ve muy bien un soldado con los sacos para protegerse de los posibles ataques ¿alguien le suena algún malaguín importante de los años 30? ¿y antes? hay uno que pintaba Picasso 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 es el más famoso de todos Picasso no le pilla en España la guerra civil exacto pero él pinta la guerra civil él pinta un cuadro que es icónico y que representa cualquier guerra del mundo de hecho en la intervención en el congreso el otro día del presidente ucraniano hizo referencia al bombardeo de Guernica bueno no solamente Picasso María Zambrano también es malagueña y vive esta época Isabel Ollarzabal una mujer muy importante que fue nombrada embajadora española en Suecia durante la segunda república un puesto que tradicionalmente Jorge no estaba ocupado por mujeres ella es una de las primeras Victoria Kane y después hay otro ambiente muy conocido que la había estudiado la generación del 27 ¿no? la brina Blanca bueno pues en la generación del 27 hay algunas figuras de malagueños fundamentalmente dos Alto Laguirre y Prado pues María os va a hablar de ello escuchamos bueno como ha dicho Jesús supongo que ya habréis estudiado la generación del 27 en realidad aunque se le llama generación del 27 historiográficamente no es correcto llamarlo así y por esa razón muchos dicen que se trata del grupo del 27 también se llama generación precisamente de la república o la generación de la amistad una de las características que tiene que tener toda generación es además de estar en una banda de edad similar tener una formación parecida en este caso también pertenecen a una clase social muy concreta y por supuesto esa amistad de la que se habla en el caso de la generación del 27 esa amistad era muy sencilla geográficamente porque muchos de ellos eran andaluces tenemos a Lorca que era de Granada tenemos a Alberti que era gaditano en Sevilla en Sevilla tendréis a Alexandre y precisamente al autor que tenéis que estudiar que es Cernuda que os entra en selectividad obligatoriamente y en Málaga aparecían efectivamente Alto Laguirre Hinojosa y también Emilio Prado pero no solamente ellos porque Alexandre pasó aquí la primera parte de su vida una parte de su niñez la pasó aquí y precisamente es por eso por lo que escribió este poema Ciudad del Paraíso que aparece en su libro en su libro Sombras del Paraíso y está dedicado a la ciudad de Málaga seguramente cuando hayáis estudiado la generación del 27 habréis visto también que hay unas personas que están en la sombra como en el resto de la historia que precisamente son las mujeres en la generación del 27 como en tantos otros momentos históricos también las mujeres tenían importancia simplemente que se las dejó apartadas apartadas de los libros ahora por suerte cada vez menos y apartadas de esas nóminas de la nómina de la generación eran las sin sombrero las sin sombrero eran las mujeres que estaban estudiando en Madrid al mismo tiempo que estaban estudiando todos estos literatos pero sin los pocos efectivamente y no solamente literatos sino que también había pintores por ejemplo Dalí y Luis Buñuel también pertenecía a esa parte de la generación simplemente que en un ámbito diferente en entre esas sin sombrero también se encontraba una malagueña antes habéis visto una foto en la que aparece la vial del tren ¿verdad? ¿dónde llega el tren? Al Vialia ¿y cómo se llama la estación del Vialia? Pues precisamente María Zambrano María Zambrano es de Vélez y es una de las mujeres de las pensadoras más importantes de la época y también era ensayista por tanto forma parte de esta generación la mayor parte de los poetas de esta generación y del resto de escritores eran pensadores libres y pertenecían a diferentes grupos y precisamente dentro de la generación uno de los grupos era conocido como el grupo de Málaga por todos los autores que pertenecían a vuestra ciudad Muchos acabaron en el exilio se tuvieron que marchar la mayoría de ellos Francia y desde Francia a América Latina digamos que enriquecieron la cultura de estos países y otro acabaron fusilados hemos comentado antes el caso de Hinojosa que fue fusilado por los republicanos pero el caso más llamativo hay dos uno es Miguel Hernández no fue fusilado pero se murió en una cárcel en Orihuela creo que fue víctima de neumonía y el otro es Lorca Lorca fue sacado y fue fusilado por cierto como dato anecdótico el poema de Alexandre aquí llama Málaga La ciudad del paraíso cuando se hizo se hicieron la inscripción y se pusieron se equivocaron y había varias faltas de ortografía tuvieron que retocarlo y volver a hacer la plancha y volver a ponerlo y volver a gastarse más dinero por eso es tan importante que no tengamos faltas de ortografía y sepamos expresarla una curiosidad no solo cuando luego vayamos al cementerio de San Rafael Hinojosa fue precisamente fusilado allí pero no fue el único porque Alto Laguirre que no murió de esa forma sí que uno de sus hermanos fue una de las víctimas de esas sacas y sí que fue fusilado también allí Alto Laguirre era de izquierda y su hermano era de derecha y fue fusilado por los republicanos para que veáis un poco las contradicciones dentro de la misma familia esta catedral tarda mucho tiempo en construirse de hecho no está terminada y no solamente que le falte la torre que es lo de menos el problema es la cúpula la cúpula no está terminada le falta un tejado a dos aguas y por eso aunque se han intentado diferentes atajos para evitar que cale el agua cuando llueve mucho el agua cala y por eso hay una malla que protege todo el tejado para que no caiga hacia abajo bien ¿qué pasa aquí? este lugar se deja muy espaciado y aquí va a vivir la gente ¿vale? los refugiados antes de habilitar este espacio había un comité de evacuación deciden proteger eso ese es el coro el coro de Pedro de Mena digamos que lo más importante que hay en esta catedral ¿por qué? porque ya en la república las imágenes religiosas hemos comentado antes habían sufrido mucho daño entonces se intenta evitar que eso ocurra aquí y aquí vemos la imagen del momento en el que los obreros están tapeando el coro ¿vale? para poder protegerlo Avilea a ver eso es ahí está aquella señora con el móvil es exactamente ahí pero hace un montón de años ¿vale? ¿vale? bueno entonces justo encima tenía una imagen de una señora con más gente en los alrededores que es cómo era la vida aquí ¿de acuerdo? tenían que salir para el tema de buscar alimentación y después la noche la echaban aquí estamos hablando del invierno del 36 un invierno muy húmedo como son los inviernos en Málaga y las condiciones aquí un espacio muy alto muy grande hacía que aquí hiciera muchísimo frío ¿vale? bueno pues eso por un lado y por el otro lado como decía cuando Franco consigue por cierto esta foto es curiosa también a ver si la encuentro esta es la iglesia de la Merced que en el año 31 en la plaza de la Merced fue incendiada y fue destruida completamente ¿vale? por eso existía ese miedo digamos a que eso ocurriera aquí y este es un grupo de bomberos que intervienen en los incendios en Málaga en el año 31 cuando se proclama la república ya sabéis que no es que la república digamos a quemar iglesias no sino que son grupos incontrolados que tienen un odio visceral hacia la iglesia y digamos que se toman la justicia por su mano bien os decía que cuando se produce la represión republicana y Franco entra en Málaga a los años van a exhumar a todos esos cuerpos que estaban allí y se va a celebrar un homenaje a las víctimas del bando republicano se van a trasladar sus cuerpos y van a ser enterrados en una de estas capillas que es la capilla de los caídos hay una lista también en los archivos que aparece el nombre de todos los que fueron fusilados y pone también la fecha por ejemplo el primero Alonso Novoa Sabatarnino fue fusilado el 20 de septiembre del 36 bueno esta es una de la hoja porque los primeros fusilados fueron en julio y viene por día ¿vale? por ejemplo Abad López Madrano José y aparece la fecha en la que fue fusilado esta foto que no se ve muy bien es el día que los cuerpos son trasladados aquí entran por la fachada principal de la catedral y se realiza un homenaje a todas esas víctimas y todas esas víctimas están aquí en la capilla de los caídos cuando ya se están fusilando durante la dictadura franquista deciden sacar los cuerpos de la represión republicana esos cuerpos van a ser trasladados aquí se realiza esta capilla especialmente para ellos y ahí vemos una placa donde dice yace en la cripta en la cripta de esta capilla los restos de 1.100 hermanos lo que os comentaba antes los 1.100 que fueron fusilados muchos fueron trasladados aquí otros fueron trasladados a cementerios donde la familia quería que estuvieran enterrados pero la inmensa mayoría fueron aquí el estamento que fue más castigado por un lado fue el estamento militar y también el estamento eclesiástico están publicados los datos de a qué grupo social pertenecía cada uno de los fusilados bueno pues fueron trasladados a este lugar en los años 50 esta puerta está tomada afuera entonces por las mañanas muchos refugiados solían salir fuera a tomar el sol y aquí vemos una imagen hecha desde la plaza al obispo donde vemos una familia que está ahí sentada pues esperando que pase el día ¿podéis comentar algo que os haya llamado más la atención de la visita? a ver yo es que hemos soltado un rollo pues a mí me ha parecido muy interesante conocer que sitios así que pasas tan habitualmente tengan tanta historia y que es una pena que no lo sepa más gente además para mí me parece que es una buena forma de enseñar ya que así viendo lo que estamos dando pues luego nos acordaremos ¿qué tal la visita? me ha gustado un montón sobre todo la visita a la iglesia el poema que había escrito en las calles nunca me había fijado durante la guerra civil los propios cementerios se utilizaban como tapias no solamente el de Málaga el de cualquier ciudad y después encima se construían los nichos donde había enterramiento de la gente que fallecía los nichos de San Rafael por ejemplo estaban pegados a ese muro que veis ahí todo este era un muro y todo estaba rodeado de nichos vale pues aquí hubo una doble represión la primera represión es la represión republicana especialmente los primeros meses estamos hablando de 1.100 fusilados pertenecientes al estamento eclesiástico militares gente conservadora o poetas conservadores como el caso de José María Hinojosa ¿vale? por cuestiones políticas no hay juicio son sacas que se hacen y se traen aquí y se les fusila esos cuerpos cuando acaba la guerra civil española al mismo tiempo que se empieza a fusilar a los del bando republicano van a sacar los cuerpos fusilados por los republicanos y los van a trasladar a la catedral ¿vale? es decir vamos a tener al mismo tiempo los muertos de ambos bandos conviviendo ¿vale? la única diferencia es que después a unos los sacan y otros van a estar aquí durante muchísimo tiempo ¿vale? respecto a la etapa de represión franquista la represión alcanza a los 3.000 fusilados y especialmente llamativo es el año 1937 que es cuando se produce la mayoría de fusilamientos en esta zona nos encontramos nueve fosas nosotros estamos cerca digamos de la zona de fosas más grande que está delimitada por pequeñas estacas las que veis ahí detrás o esta que veis aquí ¿las veis aquí? bueno pues todo ese conjunto de fosas se enumeraron hay un estudio previo fotografía aérea para ver el movimiento de la tierra preguntas orales a los familiares y una vez que están localizadas se inicia el proceso de excavación de sumación como decía el número de fusilados en Málaga es de 3.000 y pico pero misteriosamente ahora explicaré por qué faltan 500 cuerpos no los encuentran ahora explicaré dónde están en la fosa 1 ahora os van diciendo el número de niveles que hay y el número de hombres y de mujeres y también hay niños no fusilaban a niños los años de la posguerra son años muy duros y cuando moría algún familiar y demás pues lo enterraban junto a su padre o a su madre que estaba aquí fusilado y por eso han aparecido restos de niños ¿lo entendéis? bien de las nueve fosas la más grande es esta zona de aquí que la han llamado como fosa 8 donde había 21 fosas en total pequeñitas y el número aproximado de fusilados en esta zona era de 1.000 solamente es decir de los 3.000 que hay solamente 1.000 estaban fusilados en esta zona de aquí si os fijáis es la zona más cercana a la tapia ahí es en esas tapias donde se fusilaba ¿vale? bueno la fosa esta que es la más grande la extensión tiene 30 metros por 7 y la segunda fosa más grande que vamos a pasar a cerca es la fosa del patio civil allí se fusilaba a aquellos que no se habían confesado y como castigo lo enterraban en la parte exterior del cementerio la fosa del patio civil y allí pues veremos también que es la segunda fosa más grande y después los datos bueno aquí tenéis los datos de fusilamiento en febrero el número de fusilados es de 888 en marzo 1.156 en abril 406 en mayo 171 es decir la mayoría de los fusilados en el 37 pero hasta los años 50 esto se utiliza como fosa lo que pasa que ya no se fusila de manera diaria como ocurría durante el año 37 entonces cuando fusilan lo primero que encuentran es este primer nivel van quitando la tierra y encuentran un primer nivel limpian ese primer nivel y una vez que han limpiado ese primer nivel se van al siguiente nivel el número de niveles que hay por ejemplo el dato de la fosa del patio civil hay 5 niveles en el nivel 1 digamos que el que está más arriba hay 20 19 perdón hay más hay 30 20 35 en muchos casos no se sabe determinar si es un hombre o una mujer porque los cuerpos se le echaba cal y muchos cuerpos es muy difícil distinguir entonces sabemos que en el primer nivel hay 19 hombres una mujer y 15 sin determinar en el segundo nivel hay 170 en el tercer nivel hay 28 en el cuarto nivel 45 y en el quinto nivel 19 si hay diferentes capas de fusilamiento y un fusilado que no hemos comentado muy importante que nació en Málaga pero no fue fusilado aquí ¿quién es? Blas Infante ¿vale? Murió en Sevilla y aquí viene un estudio que publicó el mismo centro de arqueología que hizo las excavaciones donde viene fase a fase comentando los datos de todas las fosas no lo voy a comentar todo pero como dato curioso por ejemplo la fosa número 1 el número de en el nivel 1 había 50 muertos en el nivel 2 31 nivel 3 51 nivel 4 30 y así etc de los datos llamativos de fosa los cuerpos no suelen aparecer pertenencia porque vienen de la cárcel ¿vale? si ha aparecido algún revólver pero no pertenecía a los presos sino que era del que está haciendo el tiro de gracia que se le ha atascado la pistola y la tira a la fosa y ha aparecido una pistola y también ha aparecido una mujer en un estado de embarazo bastante elevado ¿vale? los datos anecdotivos y también tenía en este caso concreto tenía metido como una goma que la habían puesto aquí en la garganta para que se ahogara imagino por los datos que se han encontrado del cuerpo la fosa 8 lo que os he dicho antes esta es la extensión el número es de 1112 pero aquí tenemos que restar los niños que son 132 bien y la pregunta ¿qué pasó con los 500 cuerpos que estaban en las listas pero no estaban en el cementerio? ¿se fueron? ¿cómo es la restauración con cánovas? no cuando Franco construye el valle de los caídos resulta que el Vaticano le pide que ese sitio tiene que tener muertos de los dos bandos entonces Franco lo que ordena es traer cuerpos de diferentes sitios sin pedir permiso ni nada entonces del cementerio de Málaga se sacan muertos se colocan en un ataúd grande varios ataúdes grandes y se trasladan a Madrid ¿cómo sabemos nosotros eso? pues eso se sabe en 2007 cuando acaba la investigación en 2006 empiezan a investigar dónde están esos cuerpos y descubren una factura de una funeraria de esa fecha de muchos cuerpos grandes ¿vale? ataúdes grandes investigando descubren que esos cuerpos habían sido sacados de la parcela de San Eduardo que está por aquí en medio era la más cercana al exterior y son trasladados a Madrid al valle de los caídos entonces esos cuerpos están en el valle de los caídos si no se llega a realizar esta investigación pues no se sabe dónde que había pasado con esos cuerpos ¿vale? como digo siempre la historia es un puzzle que muchas veces con nuevas investigaciones se va completando el caso llamativo de Málaga es el único sitio de España de las grandes ciudades donde tenemos fuera los fusilados del bando republicano y los fusilados del bando franquista como decía lo llamativo de Málaga y de España es que aquí las autoridades se pusieron de acuerdo ayuntamiento partido popular junta andalucía PSOE que normalmente no se ponen de acuerdo y con la coordinación de la universidad decidieron llevar a cabo las exhumaciones cuando finalizaron las exhumaciones decidieron construir un lugar de homenaje a las víctimas de la represión franquista y ese lugar fue esta pirámide ahí tenéis grabados con nombre y apellido y de manera alfabética todos los que fueron fusilados durante la represión franquista os encontráis coronas porque cada equis tiempo hay familiares que vienen van quedando menos y dejan aquí algún tipo de homenaje la semana que viene es 14 de abril que es el aniversario de la proclamación de la república entonces el 14 de abril es un día que se organiza aquí un acto y la asociación de la memoria histórica organiza un acto en recuerdo de las víctimas lo llamativo vuelvo a insistir en que en ese homenaje participan las autoridades de Málaga las que hay ahora mismo en Málaga que ahora mismo a día de hoy está partido popular PSOE Ciudadanos y Podemos esas cuatro formaciones políticas vienen participando habitualmente en este homenaje independientemente de la ideología y vienen aquí se lee un poema a lo mejor viene alguien y toca música y demás la otra fecha en la que se abre es en febrero que coincide con la salida de Málaga hacia Almería incluso hay una campaña todos los años hay un grupo que hace 10 kilómetros de la desbandada y se inicia aquí incluso hay un grupo que hacen que se quedan a dormir en albergues y demás y hacen el trayecto completo hasta Almería ¿vale? María este año la ha hecho Juan Juan no Ángel si algún día venís y os ponéis a dar la vuelta ahí podéis ver los apellidos por ejemplo hay un hostios ¿conocéis algún hostios? yo soy hostio no es familiar mío sino que era primo lejano de mi abuelo y por eso está ahí porque en Teba pues también hubo mucha gente que huyó y acabó aquí podéis buscar cualquiera si buscamos gente que fue fusilada en Campanilla y fue fusilado aquí su nombre tiene que estar aquí aunque el cuerpo a lo mejor no está aquí sino que está en Madrid si me quieres escribir ya sabes mi paradero si me quieres escribir ya sabes mi paradero en el frente de batalla primera línea si me quieres escribir en el frente de batalla primera línea si me quieres escribir si me quieres escribir